Se concluye segunda etapa de la presidencia municipal en mayo. A mediados de mayo estará terminada la segunda etapa de la presidencia municipal en San Ignacio, Cerro Gordo, con un monto de 11 millones aproximadamente, para continuar con la tercera y última etapa. La construcción que se encuentra en el centro de la localidad cuenta con un sistema contra incendios, aire acondicionado y un elevador para personas con discapacidad. En una visita que hiciéramos por el lugar, pudimos constatar los avances que lleva el proyecto, que contempla pisos, puertas, acabados e instalaciones, muros y plafones. Son los que conforman esta segunda etapa que poco a poco se ha ido avanzando. Los recursos para este proyecto fueron obtenidos ante el CIOP, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Después de ocho años de ser el municipio más joven de Jalisco, San Ignacio tendrá un palacio municipal propio en el que se pretende, afirman las autoridades, brindar servicios de calidad y en un espacio digno para la sociedad.